El rector de la Universidad Nacional, Pedro Ruiz Gallo, Agustín Ramos García, minimizó los casos de alumnos eternos que existen en esta Casa Superior de Estudios, discrepando así con uno de los puntos que contempla la nueva ley universitaria y que hace mención a esta situación. Bueno, eso del caso eterno se ha politizado mucho. Nosotros como universidad tenemos que ver qué casos extremos hay. Hay jóvenes que usted sabe que es una universidad pública, por lo tanto tienen derecho a estudiar y a trabajar. A veces algunos jóvenes estudiantes para poder estudiar dejan algunas asignaturas. Entonces con esta nueva ley estarían condenados a no estudiar. Solamente sería una élite y yo creo que la universidad pública no está para eso. Enfatizó en que estos alumnos llamados eternos, quienes llevan hasta más de 12 años en dicha universidad, tienen todo el derecho a estudiar, ya que por trabajar muchas veces descuidan sus labores académicas. Yo no le llamaría alumnos eternos porque al final son nuestros alumnos, son de la comunidad universitaria, son hijos del pueblo. ¿Pero cuántos años ya iban a estudiar? Son casos muy excepcionales. ¿Que tienen hasta 12 años? Sí, habrá algunos casos excepcionales. Yo le calculo ahora pues quizás el 0,1%, ¿no? ¿Y eso cuánto representa? Sí, pues uno, dos, tres alumnos, ¿no? No hay más. No obstante, manifiesto que estos casos son reducidos en este recinto universitario, pero no se descarta realizar algunas modificatorias en el estatuto. Bueno, todo extremo usted sabe que no es muy bueno, ¿no? En todo caso habrá algunos jóvenes que pasen los ciclos correspondientes. Si ya vemos que continúa, entonces habrá algo que hacer. Y en ese algo que hacer nosotros estamos, mediante la asamblea universitaria, por cambiar nuestro estatuto también. De otro lado rechazó la nueva ley universitaria, impulsada por el congresista Daniel Mora. Indicó que pretende vulnerar la autonomía de las universidades. ¿Qué acontece con este término de superintendencia? Que va a ser un ente que reemplazaría a la asamblea nacionales rectores, pero con órdenes directas de vulnerar la autonomía universitaria. Mire usted, hasta las mallas curriculares, los planes curriculares, las titulaciones, la aprobación de maestrías, doctorados, tendría que ser desde Lima, el centralismo total. Por un lado decimos que no debe haber centralismo en Lima, y por otro lado que haya centralismo. Entonces, ¿dónde estamos? Acotó que la nueva ley universitaria ha sido impuesta, ya que no se consultó a los docentes, estudiantes y representantes de los colegios profesionales.